Y en eso un gusto recibir nuevamente en esas reuniones informales a la psicóloga Pilar Sordo y por primera vez le damos la bienvenida a la astróloga Alejandra Sassano. Gracias por estar con nosotras, bienvenidas. Un placer. Un placer. Un placer enorme. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo nace esta conjunción entre ambas? Bueno, nace porque nos conocemos en la pandemia por internet, por Instagram. Y empezamos a hacer lives juntas y justo empieza a pasar que yo empiezo a darme cuenta que la psicología ya no daba abasto para explicar lo que le pasaba al ser humano. Creo que hoy día los temas que están preocupando a la humanidad, que son el tema del amor propio, el tema de los duelos y el tema del propósito de la vida, que son los tres que yo he estudiado este último tiempo, no alcanza la psicología por sí sola. Entonces empezamos, nos hicimos muy amigas, somos como hermanas, y empezamos a armar cosas juntas hasta que se nos ocurre empezar a transmitirle esto a la gente, porque lo estábamos hablando entre nosotras. Y nada, y decidimos compartirlo. Ale vive en Madrid, en España. Y yo he ido, bueno, he ido a España porque empecé a trabajar allá también. Así que nada, empezamos a hablar y armamos este Siente Conecta manifiesta, que es el que hoy y mañana vamos a... Y que la gente recibió muy bien. Sí. O sea, se copó tanto como ustedes con esta propuesta que estaban haciendo. ¿Cómo fue para vos este intercambio? Fíjate que es increíble porque a veces pensamos que la psicología va de un lado, la astrología va del otro, y yo creo que todo está de la mano. Está conectado. Es un momento donde nos están pidiendo conectar con esa emoción más profunda para que manifestemos lo que anhelamos. Cada uno lo busca desde su propio camino. Entonces conectar con Pile ha sido para mí un reencuentro con lo que yo realmente también soy. No digo que soy psicóloga, sino que soy una amante absoluta de conectar con los seres humanos para que cada uno pueda manifestar lo que desea. Y de eso se van a llevar el 3 y el 4 de mayo en ese espacio, en el galpón, donde se van a llevar una gran experiencia para que vean que no hay límites. Son como especies de techos de vidrio que vamos a ir rompiendo y cuando salgan de ahí se van a dar cuenta que sí, sí se puede realmente vivir lo que tú tanto has anhelado en el momento más trascendental de la historia. ¿Me explicas por qué pasaste de estar loca a estar de moda? Ay, gracias. Qué buena pregunta. Me encanta tu pregunta. Y te digo algo. Realmente mis hijos se ríen porque dicen, mamá, mientras más locuras dices, más de moda estás. Pero cuando estaba pequeño me decía, mami, yo llego a la casa de mis amigos y no hacen las cosas que en la casa hacemos. Creo que estás loca. Ahí nace eso. El año 2023 marca el que podemos estar en este hermoso espacio, en desayunos informales, hablando de algo que hace muchos años atrás era una especie de tabú, la astrología o hacer un ritual. Y la realidad es que el año 2023 marca el inicio de que los seres humanos merecemos vivir desde lo que deseamos al salir de los condicionamientos mentales. La astrología es como cualquier otra mancia, por decirlo así, que te va a ayudar a reencontrarte. Hoy en día ya todo eso está abierto. Mientras más hables de eso, pues más nos pueden invitar a programas como estos a decir, sí, sí se puede darnos cuenta que somos más que un signo solar. Y de eso se trata o de eso vamos a hablar. Por eso es que yo creo que mi amada Pili, pues hemos hecho ese match tan bonito, ¿no? Donde ya yo le pregunto, Pili, preguntaste el signo, ¿sabes el ascendente? Somos energía también, ¿no? Absolutamente. Que cuánto pesa la luna al momento de nacer y los planetas, y que termina diciendo, bueno, algo está pasando. Y no solo desde la astrología, porque la neurociencia hoy día también valida un montón de cosas que antes no se podían probar. Como por ejemplo, si tú vibras alto o vibras bajo, o tienes una energía positiva o negativa, ya existen hasta electrodos que te lo miden, digamos. Y que está probado en el cerebro, porque la gratitud, por ejemplo, es una energía de alta vibración, con la cual hoy día vamos a trabajar también las dos en el teatro. Entonces, como que cada vez estos temas empiezan a entrelazar más y empieza a desmistificarse de que la astrología pareciera que Dios no le gusta, que pareciera que la psicología tendría que ser mucho más rigurosa. Yo creo que hoy día los seres humanos estamos tan complejizados en un mundo tan caótico afuera, que no nos queda otra que empezar a ordenarnos por dentro. Y ese orden, de alguna manera, tiene que ver con todas estas herramientas que nosotros vamos a entregar hoy y mañana. Y este pedido de unión, del trabajo de ustedes, además, ¿ustedes creen que también se acentuó por el tema de la pandemia, que la gente busca otros caminos, que fue tan movilizador ese momento para el ser humano que busca otro encuentro a sí mismo? Yo creo que una de las cosas que dejó la pandemia es el aumento de preguntas. Yo no sé si la gente va a tener toda la capacidad de hacer las respuestas y tener el coraje para hacer la acción, ¿no? Pero lo que sí yo puedo apreciar, y sobre todo en el último estudio que estoy haciendo, es que la cantidad de preguntas que la gente se está haciendo son infinitas. De si viven con quien quieren vivir, si están donde quieren estar, si trabajan en lo que quieren trabajar. Y para eso, las respuestas que la Ale puede dar a eso desde su visión, o yo desde la mía, son absolutamente complementarias o integrativas. Entonces, eso hace que sea aún más lindo el encuentro. Ahora, ¿ha cambiado justamente con respecto a las preguntas de la gente en el tiempo? Porque siempre, de repente la gente quiere saber, y quizá vos me podés contestar esto más acertado. Antes era, bueno, quiero saber salud, trabajo, ¿no? ¿Cómo me va a ir el futuro? Pero más general. Fíjate que yo voy a agregar, antes de contestarte esto, porque la astrología no se trata de predecir lo que va a pasar. La astrología es una herramienta para que tú puedas optimizar lo que tú traes, lo que tú eres, que nos disociamos de lo que somos, nos olvidamos lo que somos, nos pusimos máscaras y aprendimos a vivir un mundo desde encajar. Voy a irme un minuto, así rapidito, al año 2020, ya que Pili muestra la pandemia. Exactamente el 12 de enero del año 2020 hubo una unión planetaria en el cielo, la cual lo digo para que los seres humanos vean qué sucedió en cada uno de ellos, en donde el gran padre, el zodíaco Saturno, conectó con Plutón en Capricornio, y eso generó el mayor caos en el cielo, por decirlo así. Y eso te invitó a la mayor caída de estructuras, lo que acaba de decir Pili desde la psicología. Me empiezo a preguntar, ¿yo realmente soy feliz haciendo esto? ¿Por qué yo agarré un avión desde España para venir hasta acá? ¿Qué me motiva a mí a estar aquí? ¿Soy feliz con la pareja? ¿Me gusta lo que le estoy entregando a mis hijos? Entonces, es una cantidad de preguntas que nos estamos haciendo que Pili lo ve desde la psicología y yo lo puedo ver desde la astrología, pero al final es lo mismo. Es la mayor caída de estructuras para reconocer que no hemos hecho lo que realmente deseamos. Y hemos pasado un mundo donde lo que hemos tratado de hacer es encajar, no ser. Entonces, este año... Como adaptarte a ese mundo. Adaptarte. Nos hemos adaptado. Y cuando ves, vemos caras amargas en la calle, personas viendo noticias... La gente que está desconectada de sí mismo. Totalmente. Acabas de dar la palabra clave. Nosotros lo que vamos a hacer en ese espacio es enseñar cómo a través de estas dos herramientas, uniéndolas, tú vas a salir sintiendo, conectando, para que manifiestes el cambio. Y digo cambio porque no se puede definitivamente manifestar lo que anhelas si no te atreves a dar ese gran salto cuántico y cambiar eso que tú realmente sabes que ya no da más. Ahora, es una actividad que uno tiene que hacer diariamente, ¿no? Sí, total. Y además entender que dentro de esa sensación o del sentir y conectar, se requiere mucho coraje también. Porque vas a tener probablemente en esas mismas preguntas que dejar cosas. A lo mejor dejar personas o dejar situaciones. Entonces, la valentía... Yo siempre digo que ser feliz es de valientes porque tiene que ver con el cómo yo me atrevo a... A decir no. A vivir o a decir sí. O a decir sí a la vida también. O a dar pasos que en su momento ya pueden ser dolorosos, ¿no? Por supuesto. ¿Y crees que la gente, más allá de eso, la gente se anima más? Yo creo que hay más inquietud que ya es un gran paso. Hay ganas de, hay ganas o conciencias de. De ahí a que eso se concrete en acción es lo que nosotros vamos a tratar de mostrar. Por lo menos se ve que es una posibilidad. Exacto, es una posibilidad. Yo me voy a meter en la astrología con todo lo que están hablando para que vean qué increíble. Pilar acaba de hablar una palabra clave que es la valentía. La valentía es una energía ariana. Venimos de vivir un eclipse. Hace unos días, el 22 de abril. Estamos dentro de la temporada de eclipse. No es casual que estemos aquí en temporada de eclipse. ¿Viene otro ahora? Viene otro dentro de unos días. Estoy, estoy, 5 de mayo. De luna llena. ¿Cuál es la oportunidad? Pero no estamos también retrogradando. Y Mercurio está retrogradando. Pero les voy a contar algo muy interesante. Porque Pilar dijo, queda en ti si tú tienes la fuerza para serlo. Pero cuando hay eclipse tan poderoso como esto, y en la energía de Aries, que es el yo soy, yo voy hacia adelante, yo soy valiente, yo me atrevo. Eso te va a dar la oportunidad. Es como una especie de energía extra que tú tienes para decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si yo me atrevo a vivir esto? Nadie te va a quitar el dolor en la pancita, como lo decíamos cuando estábamos ayer conversando, ¿no? Porque tienes la panza petada, pero tienes como ese impulso de coraje que habla Pilar en su libro de Un Segundo de Coraje, ¿no? Es ese miedo. Pero ahorita lo tenemos. Entonces, la astrología lo que te va a ayudar es a decir, si tienes esa fuerza, si realmente estás sintiendo esas ganas, olvídate que la vas a tener que hacer con miedo. Eso lo dice la psicología. Claro, pasa que uno también cuando dice el yo, yo quiero, el ser valiente uno mismo, también dice, no soy egoísta, no tengo que estar pensando también en el que está al lado, o si tengo hijos, pensar en los hijos. A veces uno dice, yo... Por eso que el tema del amor propio es uno de los tres temas importantes, porque cada día ya se entiende más que la única manera de ser generoso es amándote. Porque no vas a poder darle nada a nadie si es que tú no estás cubierto en forma desinteresada y genuina. Si no, yo amo siempre desde la carencia, que es nuestra gran definición de amor, digamos. Que yo amo para que me hagan feliz en vez de yo ser feliz y compartirla contigo. Entonces, por eso yo decía que estos tres temas, que son el amor propio, el duelo y el propósito de la vida, son los grandes temas a nivel de humanidad hoy, porque empezamos a sentir o a entender, ojalá desde el punto de vista más afectivo, y no solo mental, que el trabajo que yo tengo que hacer conmigo es amarme profundamente yo. Eso me da una gran humildad, porque conozco mis sombras, no me va a dar una soberbia. Aparte, sí, soy perfecto, tengo mis oscuridades, acá te las tengo. Y desde ahí no juzgo al otro también, ¿no? Por eso yo siempre digo que la gente feliz no jode. Gran frase. Porque no tiene tiempo, digamos. Está demasiado preocupada en dar lo mejor de sí como para estar molestando o jodiendo al resto. Entonces, creo que la mezcla de entender estos tres temas, desde cómo yo quiero vivir mi vida, qué tengo que hacer para cambiar en el área que sea, salud, relaciones, trabajo, dinero o lo que sea, cómo yo al conectar conmigo y con ese amor propio puedo pegarme el salto para salir. Y por lo que entiendo, por lo que la Ale dice, porque soy absolutamente ignorante del tema, pero me encanta aprender, esta temporada de Eclipse, que partió el 22 de abril, y dura seis meses el efecto también. Bueno, un poquito más, pero vamos a dejarnos de los seis meses para que no se nos vayan a asustar hoy. Y de alguna manera pareciera ser un terreno propicio justamente para que nosotras estemos acá. Claro. Y incluso, Pili, voy a agregar algo a lo que Pili acaba de decir del amor propio, que me encanta con lo que tú estás diciendo desde otro ángulo. Nosotros nos acostumbraron a sentir que no somos completos y que yo tengo que entregar. Yo aparte de astrólogo soy tarotista y el tarot lo amo, pero no lo hago como para leer cartas, sino como una herramienta de autodescubrimiento. Y hay una carta especial del tarot, se llama la carta del ermitaño, y es la carta que te ayuda a conectar con lo que tú realmente eres. La frase que dice el maestro Osho en esa carta dice, estar en soledad es aprender a estar contigo mismo, estar en solitario es la carencia del otro. Cuando yo estoy en esa entrega cesante todo el tiempo tratando de agradar, ¿qué parte de ti está tratando de encontrar afuera lo que no has descubierto adentro? Es otra faceta, es lo mismo del amor propio. Entonces, yo no les puedo entregar a ustedes lo que yo no me he entregado a mí. Yo no puedo hablar de algo que yo no percibo o que yo no siento. Por eso es que Siente, Conecta, Manifiesta será una experiencia para todos. El año pasado, y más, yo lo voy a decir aquí en aire, Filar y yo nos sentamos cuando terminamos esta conferencia que dimos en Chile. La hicimos en Chile. Y dijimos, Pili, ¿qué merecemos manifestar? Y las dos pusimos una cosita. Yo puse dos. Y las dos están dando. Ok, yo puse una. Ella es como más grande. Yo dije, yo me voy a conformar con las dos. Y las dos. Claro, las psicoanalizaste y pusiste dos. Hay una en proceso y la otra ya está. Ok. Anoche cuando nos reencontramos, habíamos tenido un periodo de cada una haciendo cosas. Me quedé mirando y le dije, Pili, mira lo que estoy viviendo. Se me quedó mirando y me dijo, Ale, mira lo que estoy viviendo. Entonces, nos quedamos mirando, nos temblaba la barriguita, la pancita, como quieras ver. Ay, fue tan lindo. Pero hermoso. Nos pusimos a llorar y dijimos, ahora sí, vamos a siente con esta manifiesta, porque tú y yo manifestamos lo que nosotras deseábamos. Lo único que hicimos fue colocar congruentemente nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones. Y eso es lo que se van a llevar. Entonces, si nos están escuchando y quieres manifestar algo especial en tu vida, la temporada de eclipse, lo que se cierra en un eclipse, se cierra realmente. Y lo que se abre en un eclipse, se abre. Por lo tanto, este es el momento para que realmente seamos valientes. Salir de las emociones que nos van, eclipse de luna llena que tenemos el 5 de mayo, y nos permitamos tener el coraje y la valentía para accionar en pro de lo que nosotros realmente sentimos. Muy bien. Esto va a ser hoy y mañana, ¿no? 3 y 4 de mayo, 20 horas en el teatro. Hoy y mañana, a las 20 horas. En el galpón. Muchos éxitos. Y a esta altura, mi teatro. Y Mario te deja. Y Mario me da la autorización. Pilar, Alejandra, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa, es muy bien.